Pedro Sánchez pensó que sería buena idea visitar sorpresivamente el Madrid Fashion Week, pero se llevó un magistral abucheo. Le han dado una pequeña porción de lo que se merece. Pedro Sánchez ha vuelto a ser objeto de una sonora pitada y abucheo durante su visita inesperada a la cita de la moda nacional que se celebra en la capital española. Sánchez, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, acudió el viernes 15 de septiembre de 2023 al evento para lucirse, con la excusa de presenciar el desfile del diseñador Aníbal Laguna, pero su llegada fue sonora. Fue recibido con gritos de fuera afuera, ponte a trabajar y traidor a España por parte de los asistentes al desfile. La visita de Sánchez no figuraba en su agenda pública para ese día. Sin embargo, por sorpresa, el capo socialista hizo su aparición en el evento. Los gritos fueron perfectamente audibles desde la zona del desfile, aunque se produjeron en una estancia anexa que da acceso a ese área. No es la primera vez que le ocurre al líder socialista. En febrero de este mismo año, en la anterior edición de este certamen de moda, también fue recibido con gritos y abucheos. En los últimos años, el equipo de Pedro Sánchez ha decidido dejar de organizar actos abiertos al público o paseos espontáneos por ciudades y pueblos ante la realidad que el presidente se encuentra por parte de la ciudadanía. Es el presidente más abucheado en la historia democrática de España. Le ha ocurrido en todas las salidas que ha hecho desde que es presidente, pero con mayor intensidad desde la pandemia. En estos momentos, la imagen de Pedro Sánchez se está viendo seriamente tocada por la negociación que está llevando a cabo con Junts y Esquerra Republicana, en la que los independentistas piden, entre otras cosas, la amnistía para los encausados por el 1-O y el referéndum de autodeterminación. Sánchez pretende convencerles para que le apoyen en su hipotética investidura, aunque primero debe someterse a la cámara Alberto Núñez Fijó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!